Hola, ¿qué tal? Saludos. Trasladamos los comentarios del campeonato del mundo de ciclismo que se disputa en la capital danesa, en Copenhague, a Madrid, donde vamos a dar cuenta de esta primera de las cinco citas del Mundial en ruta. Vamos a disfrutar de lo que hagan las competidoras en la prueba junior femenina. Una carrera, como siempre, divertida, espectacular, descontrolada, a la que vemos que ya les faltan tan solo 28 kilómetros, dos vueltas para llegar y en una carrera muy movida, presencia española con las cuatro corredoras que han tomado la salida muy atentas. Vemos ahí a Irene Usaviaga, en esa pareja perseguidora de la corredora que es cabeza de carrera, la holandesa de Jong. Y saludamos ya a Pedro Delgado. ¿Qué tal, Pedro? ¿Preparado para esta primera gran carrera en línea? Y es lo que esperamos, que sea muy loca para que tengamos cosas de que hablar. Hola, Juan Carlos. Hola a todos que nos escuchan. Bueno, pues normalmente las pruebas en línea, los mundiales son carreras siempre con muchísimo interés, mucha miga, ¿no? Si acaso, como referencia, ¿no? Respecto a otros mundiales, la nota más destacada es el circuito. Este circuito aquí en Dinamarca no es un circuito exigente, tiene, bueno, sus repechos, pero no tiene esas cuestas que puede romper el pelotón. Esto que supone, pues sobre todo en esta categoría que estamos viendo de chicas junior, pues hace que la carrera siempre sea, todas estén con fuerzas, ¿no? Y es lo que estamos viendo desde hace ya más de una hora de carrera. Continuamente ataques, gente que lo prueba. En este caso ahí tenemos a Usaviaga, la española, una de las cuatro representantes de nuestro país, que lo van intentando una tras otra, ¿no? Esos saltos y a ver si con un poquito de suerte se forma un grupito que puedan hacer frente al pelotón, ¿no? Pero de momento está siendo muy complicado, pues porque, como digo, ¿no? El circuito es muy fácil y a ruedas se va relativamente cómodo, recuperas fuerzas y delante si vas en solitario gastas muchas energías que luego a lo mejor te pueden faltar en otro momento de la carrera. Como tú decías antes de entrar, justo hoy entramos en el otoño, pero por lo que vemos ahí en Copenhague están entrando de la manera más suave que podían prever. Hemos hablado esta mañana un momentito con el seleccionador español, Corramonchu González Arrieta, que a esa primera hora de la mañana cuando le hemos llamado decía, hombre, el día está fresco, es normal en las latitudes en las que están, pero que pintaba muy bien el día, aunque él decía, a partir de mediodía el riesgo de la lluvia, dicen que está presente, desde luego no lo parecería para nada en este momento de carrera. Estamos un poquito a las afueras de lo que es Copenhague, esto es Rudersdal, es un circuito de 14 kilómetros al que las chicas junior, chicas nacidas en los años 93 y 94, tienen que dar cinco vueltas, ya han completado tres de esas cinco, hacen un total de 70 kilómetros. Es un circuito, como decía Pedro, que no tiene más secreto, un par de kilómetros en diferentes puntos que van picando con un ligero desnivel hacia arriba, la línea de meta también pica para arriba, recordemos, en el Mundial, en ninguna de las pruebas en línea, hay la comunicación con los seleccionadores por radio, no hay el famoso pinganillo, todo lo que haya que decir va a ser a gritos en el paso por la línea de boxes y después alguna de las componentes del equipo que tome un poquito ese papel de jefa en carrera. Sí, pero hay que pensar que eso es así, pero sobre todo cuando cuentas con corredores con una cierta experiencia. El hecho de esos voces en dos puntos situados del circuito, pues bueno, claro, es muy rápido, son mensajes, tienes en mensajes cortos y que ahí haya una cierta complicidad con el seleccionador. Y aunque lo hay, realmente también hay otras corredoras que quieren buscar ese consejo y realmente es complicado. Al fin y al cabo lo que va a tener que ser que cada uno interprete su papel, cómo va sus piernas, cómo ve la carrera, cómo tiene que probar fortuna. Lo bonito de estas carreras es que, bueno, pues cuatro representantes por país, incluso menos corredoras, pues hace que sea una carrera muy individual. Que ahí el trabajo de equipo, esté actuando en la de élite hombres, la que llamamos profesionales, que ahí sí que hay un mayor número de corredores y se puede trabajar como equipo. Aquí cada uno es una lucha más individual. Tienes compañeras, que lógicamente es para apoyarte y sobre todo, pues en un día como hoy, que se presupone que va a ser una llegada al sprint o masiva, pues a lo mejor preparar un poquito el terreno a tu corredora más rápida. Ahí sí que puede haber una labor de equipo, pero mientras tanto es correr un poquito como vemos. Ataca tú, ahora ataco yo, ahora te cojo y ahora seguimos atacando otras. Aquí está claro que este movimiento lo tenían hablado de unos metros antes las corredoras alemanas. Al salir de esa curva de 90 grados a izquierda, donde siempre se produce ese látigo, ha habido el arreón de esa corredora alemana. Aprovechando uno de esos tramos de ascenso en el circuito, parece ya que va bastante madurita la corredora holandesa Talita de Jong. Una de las que lo hizo muy bien el pasado lunes en esa primera prueba del campeonato del mundo, la contrarreloj individual junior femenina. La holandesa que fue cuarta en esa carrera que ganaba la australiana Jessica Allen por delante de la británica Elino Barker. Tercera era la alemana Mieke Kroger y como decimos cuarta Talita de Jong. Las alemanas que han hecho ese movimiento en la penúltima de las cinco vueltas y vamos a ver cuál es la estrategia de cada selección. En esas imágenes previas, antes justo de entrar con esta transmisión en directo, hemos visto que las cuatro componentes del equipo español estaban metidas ahí. Son Sheila Gutiérrez, Elena Lloret, Lourdes Ollarbide. Esas tres son junior de primer año, la que ya es junior de segundo año. Por tanto, último en esa categoría es Irene Eusaviaga, la más veterana. Justo ayer cumplía 18 años. Vamos a ver si hoy se da ese regalito de cumpleaños. Bueno, la holandesa que lleva una ventaja mínima pero que no cede, que no ceja en ese intento y la alemana en contraataque por detrás. Es un circuito bastante fácil como decimos pero claro, aquí lo que cuenta siempre como en las balas es la velocidad. Es la velocidad. Algunas corredoras que van diciendo adiós a su participación. Pues la que ha abandonado es de las importantes, la francesa Mathilde Favre. Bueno, pero comentar que bueno, el recorrido se ve siempre salpicado con algún que otro repecho pero es muy favorable. O sea, la inercia que ejerce un pelotón hace que marque mucha velocidad. Entonces, la situación es que si se escapa una, dos, incluso tres corredoras no es preocupante. Al fin y al cabo, ese volumen que hace el pelotón, que a lo mejor subiendo no crea tanta velocidad como las corredoras que atacan. Pero luego cogen una inercia en ese descenso y sobre todo que permita muchas ir guardando fuerzas. Así que esto en esta categoría de junior femenina, que si acaso a lo mejor las fuerzas son más limitadas y eso hace que los repechos que hay en este circuito hagan más mella en ellas. Pero viendo cómo se está conformando la carrera, pues da pie a pensar que esa llegada masiva, a lo mejor en este caso, en esta categoría, que sean 30 las que disputen esas medallas, pues sea lo más factible. Aunque vemos ahí un pequeño corte que se ha forjado, hay un grupito de diez corredoras, así que puede crear un cierto temor en ese pelotón, porque ya podía dar al traste con esa llegada más numerosa. Pues sí, la que va por delante es la holandesa Talita de Jong, como decimos, cuarta en esa contrarreloj junior femenina del primer día, la que abría el fuego de este campeonato del mundo. La que ha salido en contraataque es la que consiguió la medalla de bronce, la alemana Mieke Krocher. Aquí hay 26 países representados, 74 corredoras, prácticamente el doble de las que compitieron en la modalidad de contrarreloj. Y aquí, sobre todo, a la falta de ese pinganillo, la conexión por radio con las corredoras, pues lo que es muy importante también es la estrategia previa, las conversaciones que se han tenido en los días anteriores, incluso en el último desayuno. Bueno, a todo no vamos a poder salir, pero como decía Ramoncho González Arrieta, siempre hay algunas corredoras a las que va a haber que estar muy atento. Y ahí tampoco es que haya mucha sorpresa. Le ha dicho sobre todo dos nombres, Jessica Allen, la australiana, que es la campeona del mundo de contrarreloj. Y también que estén muy atentas a la italiana Rosela Rato, vigente campeona de Europa en las dos categorías, en contrarreloj y en línea, que son dos corredoras que hay que vigilar y sobre todo la italiana, que es una corredora que siempre da mucho la cara, que es ofensiva y en realidad se proclamó campeona de Europa en solitario, casi con cinco minutos de ventaja sobre la segunda. O sea que, como es peleona, vamos a vigilarla. Vamos a vigilarla y sobre todo a tener más en cuenta, ¿no? Sobre todo en un circuito que, como digo, pues si le aguantas el primer envite, luego es fácil ya que te lleve, porque luego el repecho se acaba pronto, ¿no? Pero claro, hay que aguantar ese primer envite que es de categoría. Así, a grosso modo, pues hay que tener en cuenta eso. Australia, Holanda, Italia y Alemania, ¿no? Yo creo que como conjunto, sin llegar a decir que yo creo que se corra como equipo, el problema muchas veces en esta categoría es que cada uno quiere su protagonismo inicial y cuesta trabajo a veces sacrificarte, ¿no? Pero que sí es verdad que cuando tú ves una compañera que va por delante, te da un poquito pie a tranquilidad que sean otras las que mueven la ficha, ¿no? Al menos ese respeto a tus compañeros de equipo, eso siempre existe. ¿Sabes lo que me gusta de Talita, de John? Ya lleva un rato en solitario por delante con muy poquitos segundos de ventaja y no la he visto todavía mirar para atrás. Entonces, yo a lo mío, si alguien quiere venir, que venga. Se está formando ahí un quinteto, se ha formado de hecho, un quinteto perseguidor con diferentes países representados, Gran Bretaña, Alemania, Italia, aquí las vemos. Esta que cierra el grupo es Elino Barker, precisamente la subcampeona en ese contrarreloj. También la canadiense Annie Eward, la mexicana Ingrid Drexel, Crege suponemos que es la alemana y por parte italiana María Giulia con Falonieri. Esas son las cinco corredoras que van en persecución de Talita, de John. Vamos a ver si las corredoras españolas están también muy atentas a esos movimientos. Como vemos, las diferencias son mínimas, pero Pedro, en los campeonatos del mundo, esas diferencias mínimas pueden ser importantísimas cuando falta lo que falta, que es vuelta y poco más. Estarán faltando unos 20 kilómetros, con lo cual aquí ya los cortes sí que pasan a ser peligrosos. Los cortes son todos peligrosos, sobre todo, insisto, cuando se forme un grupo como se está forjando ahora, en torno a diez corredoras, es problemático. Ahí vemos como la holandesa, a base de Pundonor, de no mirar hacia adelante, o sea, perdón, no mirar hacia atrás, sigue con ese hueco mínimo, pero arrastra a las demás, ¿no? Esto le permite que haya una especie de selección y, bueno, forjen ahí una bonita escapada, ¿no? Luego habrá que ver si entre ellos o entre ellas se entienden luego a la hora de los relevos. Pero bueno, ahora sí que parece que ya ha culminado esa neutralización de la corredora holandesa, pero claro, aquí hay dudas. Lo de siempre. Nos miramos y ahora quién es la lista, en este caso, que gasta más para intentar seguir dándole vida a este movimiento. Aunque yo creo que la holandesa es la más decidida, ¿eh? Yo creo que en ese sentido debe ser que las holandesas tienen como bastante clara la estrategia. Le tocará a Talita de Jong sacrificarse, ahora se va a esa parte trasera, como diciendo, voy a recuperar un poquito el resuello, pero a la vez les meto presión, yo he sido la que me he castigado, y ahora que sean otras, pero por detrás, como vemos, las diferencias son mínimas, pero siempre está ahí ese estirar de goma de pollo, ¿no? Por delante, a ver quién pone un puntito más, y siempre vamos a crear la duda por detrás de si hay alguna selección que quiere tomar la responsabilidad o no. Bueno, importante, ¿eh? El viento. El viento, ¿no? Ahí se le ve que entra con una cierta fuerza, que bueno, eso siempre hace más muchas veces de freno, ¿no?, que de animosidad a la hora de acelerar. Aunque es verdad que, bueno, al ser un circuito, el viento les va a entrar por todos lados, pero también es verdad que es un circuito bastante, bastante protegido, protegido, resguardado del viento. Como ven, entre vegetación y casas, no hay más problema. Bueno, ahí vemos pasar todos los nombres, Sheila Gutiérrez, Irene Usabiaga. Y había, vamos a ver, sí, había más, pero como vemos ahí hay ese minicorte de siete segundos que siempre es peligroso. Tres por lo menos estaban, ahí está, Ollarvide. Lourdes, Ollarvide. Ahí se ve dos al menos muy delante, ¿eh? De ese pelotón perseguidor. Lo que pasa siempre también en los campeonatos del mundo con muchas selecciones y España es una tercera. Y España es un ejemplo. Se cambian los diseños de los mallots cada año y tienes que ir primero identificando quién es quién. En ese sentido, el mallot de la selección española en este campeonato del mundo, como ven, es de los más oscuros. El más oscuro, con diferencia, es prácticamente todo negro con algún toque blanco, es el de Nueva Zelanda, pero el mallot de España está sin duda entre los más oscuros. Bueno, Talita de Jong, no sabemos si va a seguir así hasta que reviente. Ah, pero bueno, ya van a ser. Ahí atrás hay un poquito de empeño por parte de alguna corredora. Está a 20 metros y se la ve muy insistente, ¿no? Yo creo que hasta que no le coja, no va a parar. Incluso, bueno, ahí parece que le va a entrar a alguien al relevo. Pero fíjate, es que son distancias tan cortas que dicen están, están, pero aquí es un poquito la insistencia, ¿no? El perfil de tirar hacia adelante, la que puede hacer que luego al final esa escapada que estaba neutralizada vuelva a cobrar vida, como es el caso ahora de la italiana. Lo que decimos, esas diferencias, pero que hay que neutralizarlas. Y a mí cuando hablamos de eso siempre me viene a la mente lo que pasó en aquel descenso de Sierra Nevada de 2006 con Vinokurov y Valverde. Que ya lo tenía, ya lo tenía, pero no acabó de echarle el guante, no cerró el mallot y no lo pilló. Y allí estuvo buena parte de la sentencia de aquella vuelta que acabó llevándose el Kazako con Valverde segundo y Kasetskin tercero. Bueno, ya se ha producido esa neutralización, corredoras que se abren, empezamos a mirarnos y a ver quién es el siguiente ataque, otra vez de Italia. Este ataque bueno, aquí es como siempre, sales con mucha fuerza porque tienes una frescura de ir a rueda y luego hay que ver un poquito esa velocidad crucero que luego se tiene que marcar la corredora así suficiente. Aunque ha habido una pronta reacción. Las españolas muy atentas, muy bien ahí en plazas cabeceras, muy vigilantes, atentas a todos esos movimientos. La campeona del mundo junior del año pasado, ya no está en esta categoría, la francesa Pauline Ferran Prevot, la que fue medalla de plata, sí que está aquí. Sí, es Rato, que es precisamente la que ha hecho el movimiento. Por eso digo, esta tiene que ser, si no es Rato, tiene que ser alguna peligrosa porque ha habido una aceleración importante detrás, ¿eh? Para qué evitar, pero bueno, bueno. Ha atacado en el momento justo ese, cuando han neutralizado esa fuga que ha costado trabajo y ha arrancado como auténtica moto. Ya comentábamos que esta corredora italiana ganó los campeonatos de Europa en la prueba en línea con cuatro minutos y medio, o sea que es una corredora que en solitario responde bien. Sí, bueno, y exhibición ahí de Italia en ese campeonato de Europa disputado en su casa. Ahí está, perfectamente. Bueno, el grafismo, el arranque de… Oye, como te lo has currado, Juan Carlos, ¿eh? Me tienes que comprar un bolígrafo de eso, o rojo o de otro color, me da igual. Yo pensaba que eso lo pintaba en mi tele, pero sale por todas. Sí, sí, gran movimiento de Rato, ¿eh? Como decía Pedro, campeona de Europa el pasado mes de julio, en ese campeonato que se disputó en suelo italiano, en Ofida, una localidad, una ciudad muy relacionada con el ciclismo, por lo menos en categorías inferiores. Y ahí ganó con cuatro minutos y medio de ventaja sobre la belga Jessy Druitz, pero es que tercera, cuarta y quinta fueron también otras italianas, Chiara Banucci, Dalia Mucholi y María Giulia con Falonieri, la que estaba en ese anterior corte. Pues atención a esta corredora, que es muy potente y que cuando arranca es un cohete, no es un petardo lo que acostumbra a lanzar. Hombre, es que estaba mirando, es verdad que nos hemos fijado en la prueba en línea, porque hoy es la prueba en línea, pero también en los campeonatos de Europa ganó la prueba contra el O. Sí, 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 las dos. O sea que, y hace poco he visto y en una prueba contra el O. que hizo tercera, o sea que, un ataque de esos que crea preocupación y vemos como las españolas por lo menos buscan también ese protagonismo. Rato que en la prueba contra el O. del pasado lunes, podría decirse que falló un poquito, no mucho, pero que falló un poquito, acabó quinta a 31 segundos de la vencedora de Jessica Allen. De momento las australianas escondidas. Bueno, saben que es un circuito al final que pasa rueda y que la velocidad y sobre todo la llegada, la llegada, si ya todos los profesionales dicen que el circuito, la complejidad que tiene es la llegada simplemente, porque pica para arriba ese último kilómetro y tiene una cierta dureza, pues lógicamente ahí si llegas con una frescura que no has gastado mucho en la carrera, te puedes imponer, ¿no? Pero si esto, si ya es problema para los profesionales, pues para estas categorías mucho más esa exigencia, obviamente ascensión, ¿no? Podemos decir que tiene este circuito y sobre todo ese final donde está situado la línea de meta. De las tres vueltas que han hecho, la más rápida ha sido la última, algo que acostumbra a suceder. La tercera la han hecho a una media de 39.200, la segunda 38.800 y la primera 38.200. Está clara la progresión. Cada vez poniendo un puntito más. Uy, a esta no la están dejando, pero hay que seguir en el empeño. Ahí Alemania participa, pero claro, ahí todas participan, pero nadie quiere ser la única selección que trabaja. Quiere un poco que otras sean cómplices, ¿no? Y bueno, ahora parece que quiere ser un poco Holanda, aunque Holanda ya la había probado. Bélgica va ahí por la derecha. Sí, sí. Por eso muchas veces aquí dices, trabajar, podemos trabajar, pero trabajamos y también sepultamos cualquier opción que podamos tener en la carrera, ¿no? Por eso muchas veces en este tipo de carreras tan individualistas, pues el ser poco número es un problema para si tienes que neutralizar y en cambio, si tú eres de las que atacas, que vas por delante, ahí siempre tienes una opción, ¿no? Y sobre todo, al fin y al cabo, que te puedan responder las piernas. Pues Rato, jugando ahí con el cambio, seguramente subiendo una corona. Y Rusia. También quiere dar la cara. A punto de cumplir la cuarta de las cinco vueltas. Ahí están los auxiliares, a pie de boxes, ofreciendo avituallamiento a sus corredoras. Pues casi nadie os tira el brazo para recoger ese bidón, ¿eh? Muy metida ya en carrera. 56 kilómetros, pasando por la línea de meta, entrando en la última, en esos últimos 14 kilómetros. Es la prueba más corta de todas las de línea, estos 70 kilómetros. La siguiente más corta es la junior masculina, que se disputará este sábado, sobre 126 kilómetros, ya muchos más. 140 tendrá mañana la élite femenina. 168 esta tarde, no lo olviden, aquí en directo en Teledeporte, los sub-23 masculinos y la gran distancia el próximo domingo. En la prueba élite absoluta masculina para profesionales, 266 kilómetros. De esos 266, 28 van a ser la transición desde la plaza del ayuntamiento de Copenhague, donde tiene lugar la salida, hasta llegar a este circuito de Rudersdal. Ahí ha entrado rato en esa última vuelta, con esa ligerita ventaja, en cuanto se pare el crono alrededor de los 10 segundos, un poquito más, porque sigue moviéndose el cronómetro. No, no lo han parado. Dice que 16, no, es menos, no habían parado el cronómetro. Y ahí hay el aparato electrónico que llevan las corredoras en la bicicleta, que va indicando las que están cruzando esa línea de meta. Y vamos a confirmar ahí con el grafismo, las españolas serían Neusaviaga, Sheila Gutiérrez. De momento, las dos que figuran en ese grupo. Pues serían dos de cuatro. Y una de ellas es la baza importante de la selección española, dirigida por Ramonchu González Arrieta. El excorredor profesional, Elena Lloré, también está por ahí. Y Lourdes Ollarvide con un poquito de terreno perdido. Hay unos seis segundos que vamos a ver si pueden neutralizar. Pero la italiana, que lo está dando absolutamente todo. Es que además ya es una veterana, ¿no? Nuestras corredoras son todas debutantes. Y en cambio Rosela Rato ya fue también el año pasado medalla de plata en los mundiales de ciclismo junior, ¿no? Por lo tanto, una corredora con una progresión o un palmarés a esa corta edad, realmente impresionante, ¿no? Si ya el año pasado lo logró, un año más, lógicamente más fuerza, más experiencia, pues hace esos atributos que estábamos dando a la italiana como una de las grandes favoritas, pues simplemente ver ese ataque, cómo lo ha hecho, en qué momento tan crucial hace ser acreedora de tener muchos galones, ¿no? A la hora de optar a esas medallas. Pues yo creo que la italiana ha levantado ahora un puntito diciendo no me parece mala compañera esta alemana que viene por detrás, podemos ser una buena pareja. Y estamos en lo de siempre. Las diferencias son mínimas, pero hay que neutralizarlas. Cerrando este grupito, la rusa es Berlana Kashirina, una de las cuatro rusas, como decimos, la mayoría de selecciones, con cuatro representantes, la que más, una más Italia, que tiene cinco. Y entre las cuatro españolas, tres de primer año, Irene Usabiaga de segundo. Irene Usabiaga, que el pasado año en el mundial disputado también, donde se disputó este campeonato de Europa del pasado mes de julio, en Ofida, en Italia, Irene Usabiaga el año pasado acabó vigésimo primera. Las otras fueron Bianca Martín, que acabó en la posición 37, Dorletta Scamendi en la 44, y de las cuatro españolas se retiró Tania Martínez. Pues mira, yo estaba mirando. Y hay que croger, eh, cuidado con esta también, la grandísima contrarrelojista. De la italiana, pues es posiblemente que sea su hermano, Daniel Errato, el corredor que está en el equipo Geos, en el equipo de Juanjo Cobo. Así que, posiblemente una familia ciclista, ¿no? La que, de momento, han abierto, hay un hueco, y como no haya reacción pronto en este pelotón, pueden irse a una distancia ya muy preocupante, y que todo el mundo ya piense en jugarse esa medalla de bronce. Aquí atrás, tiene que ser varios ataques encadenados para hacer una aproximación con los que son cabeza de carrera. Mira, se han puesto rapidísimamente de acuerdo, eh. Rosela Rato y la alemana Mieke Kroeger. Medallista de bronce en la prueba contrarreloj. Claro, las alemanas muy bien, y las italianas también. Mira, muchas colocadas ahí delante, frenando esa posible decisión de alguna selección de salir al contraataque. Ahí están, tres alemanas y dos italianas en la posición cabecera. Mirándose mucho las otras selecciones que no tienen esa representación. Bueno, vaya reón que está dando la alemana. ¡Qué potencia! El problema es eso que está transmitiendo. La España. Que la italiana Rosela Rato se la ve más escaladora, y la alemana es más potencia, más rodadora, y eso ahí está indicando a veces en este terreno, en este circuito, pues los problemas o las deficiencias de cada uno, y a su vez sus ventajas. No viene ya ese repecho, y la italiana ya se siente con un poquito más de poderío respecto a la alemana. Muy buen movimiento de España. Saben que había que ahí que moverse, si no, estas dos se pueden ir demasiado lejos, aprovechando este repecho para hacer esa aproximación. En caso de una llegada masiva, a priori la mejor baza española seguiría siendo Irene Usabiaga, que es la que tiene ese puntito de mayor velocidad, sin ser sprinter para nada, pero sí que tiene ese mayor puntito de velocidad. Y lo que pasa también en esta categoría es que los enfrentamientos entre corredoras son escasísimos, porque que se encuentren a nivel mundial, pues no pasa casi nunca, y se encuentran las europeas, que es verdad que son mayoritarias, pero aquello de conocerse bien, bien y saber cómo funciona, cómo se mueve cada una, ese conocimiento en estas categorías es mínimo, es mínimo, es escaso. Tampoco hay un orden muy claro en el ciclismo femenino junior, sí que en élite es mucho más fácil, hay competiciones que son referente, hay equipos, pero en el junior lógicamente son niñas, de 17, 18 años, y entonces también hay otras prioridades en esas edades, como son los estudios. Y entonces compiten, se compiten muy a nivel local, aunque haya equipos, a lo mejor son equipos que compiten más bien con cadetes, con los masculinos, con los chicos, y es la única manera de codearse, y a nivel internacional hay pocas pruebas, hombre, siempre Bélgica, Holanda, por proximidad, pues pueden incluso con Francia y Alemania, tienen casi una mejor de conocerse un poquito más, pero al fin y al cabo, al nivel que estamos hablando ahora, de las mejores, que se conozcan con las mejores de otros países, realmente es muy esporádico, y si acaso solo en el día de hoy, en los mundiales de ciclismo, o en los europeos, pues poquito más pueden encontrar un enfrentamiento entre estas corredoras. Bélgica, con decisión, saliendo al contraataque, porque esa diferencia, poquito a poco, se iba abriendo, y además son una pareja, la delantera, que se está compenetrando muy bien, en la zona más bien llana, se impone la potencia de la alemana, y cuando la carretera pica un poquito para arriba, es Rato la que toma esa responsabilidad, ahora ya sí, las orejas absolutamente todo el mundo de punta, porque falta muy poquito, recordemos, estamos en la última vuelta de las cinco, vueltas de 14 kilómetros, y Francia, que lucha por retener ese título, que el año pasado consiguió, con Pauline Ferran Prevot, los campeonatos del mundo, que vuelven a tener en su seno, las pruebas junior, lo acogieron desde el año 97, hasta el 2004, ambos inclusive, y ahí desde 2004, hasta el año pasado, funcionaron aparte, y vuelven a estar en la misma sede, de los campeonatos absolutos. La verdad es que a mí me parece, una idea sensacional, recuperar en los mundiales juveniles, con los grandes, con las otras categorías, me parece un acierto, en su día dijeron que los desgajaron, sobre todo para que unificar también, algunas chicas juveniles, hacen pista, muchas de ellas hacen pista, y también poder participar, en los mundiales de pista junior, con los mundiales de carretera, o sea, era una semana, larga de competición, pero al final, el problema es que, muchas veces donde hay una buena pista, para esta competición, no tenían un circuito adecuado, por tema de tráfico, muchas veces, en esa ciudad, y no resultó, o por lo menos, han considerado que no, no salía muy bien, ¿no? Y, bueno, al recuperarlo otra vez, en el ciclismo de los mundiales, este ciclismo en ruta, también a las juveniles, yo considero, en todo momento, que ha sido un gran acierto. Los papeles están claros, ¿eh? Mica para arriba, la italiana. Sí, sí, están ahí, ya no, para abajo, con penetradas, ahí, sin, la alemana, con gestos, con miradas, yo creo que, no hace falta hablar mucho, ¿eh? Cada uno ya, ha dejado claro, dónde puede aportar, su granito de arena, en esta aventura, ¿no? Con ese viento de cara, que pega ahora, fuerte, en esa aventura, de que por lo menos, medallas, tenemos las dos. Pues vamos a ver, el trabajo, de esa corredora belga, si está reduciendo las diferencias, que ya se habían ido, hasta los 21 segundos, esto es un mano a mano, ¿eh? Aquí ya la gente, aquí va a empezar a pensar, por el bronce. Sí, sí, ya, mucho diálogo, Italia y Alemania, encantadas, tenemos el 50% de posibilidades, con lo cual, para adelante. Y en esa conversación, que tenía con Ramón Chugonzález Arrieta, me decía una cosa, que bueno, este pelotón es muy pequeñito, pensando sobre todo, el domingo, en la prueba élite masculina, según él, había zonas, en las que el vallado, en lugar de haberse abierto, un poquito, era demasiado estrecho, no sé si este podría ser un ejemplo, pensando en un pelotón, de 200 corredores, ahí va a haber mucho nervio, mucho manillar, especialmente, en las primeras vueltas, pero claro, también, si es relativamente fácil, el recorrido, y la velocidad no es mucha, y llegan demasiado enteros al final, a eso, hay puntos ahí estrechos, que como decimos, va a haber mucho meter manillar, claro, si aquí estamos hablando, de 70 corredoras, yo no sé si, me parece haber visto en algún sitio, son 210 inscritos, profesionales, más volumen, o sea, más grandote, imagínate, Jusho, B4D, sí, sí, o sea, que van a ocupar mucho más, y decían eso, que un poquito, la complejidad del circuito, no es por los repechos, que ya hemos dicho, que no son muy exigentes, para la categoría profesionales, sino sobre todo, por una zona de chicanes, de curvas, que se hace relativamente estrecho, y especialmente, ese temor, que tienen todo el mundo, aunque han anunciado buen tiempo, pero muchas veces, hasta que no se celebra el campeonato, y estás compitiendo, no ves si esas buenas previsiones, se cumplen, no, no, pero si está con agua, puede ser francamente peligroso, pero también es algo típico, en los mundiales de ciclismo, en un circuito, más o menos urbano, que haya zonas, realmente, delicadas, no, en cuanto a la seguridad del ciclista, y sobre todo, cuando el pelotón es muy numeroso, aquí la mexicana, en la zona de bosses, como se dice muchas veces, aquí recuperas, o sea, tienes que hacer el esfuerzo, en los repechos, pero si no te quedas, luego vas a tener, un buen tramo, no, para cargar, un poquito energías, y afrontar el siguiente arrepecho, y así seguir vivo, en ese pelotón perseguido, bueno, pues parece que todo se encamina, a una lucha, entre estas dos mujeres, por la medalla de oro, veremos si Rosela Rato, consigue hacerse, con la primera plaza, o repite la segunda, del pasado año, porque aquí, la distancia, se va, se va ensanchando, se va ampliando, bueno, para la alemana, el tolemania, así que ya ha conseguido, la medalla de bronce, en la prueba en línea, llevársela de plata, a ver, sumemos, ¿quién tiene más? ahí todos suman, lógicamente, luego la del oro, es la importante, es el dos, el segundo, y el tercero, está bien, pero luego al final, como siempre, se va a recordar, como ese mundial, que triunfaste, y que sobre todo, llevas luego, esa distinción, de ese mayor arco iris, en el resto de temporada, en tu categoría, salvo que bueno, pues en este caso, la, la tenía por aquí, la alemana, ya pasa el año que viene, sí, 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 porque estas dos, las dos, Ratt e Kräger, las dos son del año 93, una, la italiana, ya ha cumplido los 18 años, perdón, la alemana, ya los ha cumplido, y la italiana, lo hará el próximo mes de octubre, las dos son del año 93, último año, como junior, y lo comentábamos, el primer día, con Miguel Ángel, puede parecer una tontería, pero esa diferencia, ese año, se nota, se nota bastante, normalmente, se imponen las de segundo año, claro, es que aquí, como todo, en esta categoría, como en cualquier otra, ya quitando, sobre todo cuando se es joven, en un año más, la fortaleza, que ganas, es, es diferencial, respecto al año anterior, en un año, efectivamente, clarísimo, última vuelta, yo creo que van a dar ya, si, 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 has dicho que si, pero yo no he oído la campanita, así que, la hemos oído, ahí, Inglaterra, Gran Bretaña, prueba, fortuna también, aquí ya, lo típico, con esta corredora, se ve que ha sufrido, alguna caída, aunque ya hay, un hilo de sangre, en esa rodilla, no han pasado lo de la campana, no, pero quiere decir, la distancia, que se está, que se está, ampliando, arranca la británica, viento a favor, en esta zona, claro, es un circuito, les da por todos los lados, pero fíjate, lo de las vallas, que comentabas tú, igual que las tienen, ahí un poquito por encima, del bordillo, también es verdad, que en esa zona anterior, que tú, que hemos visto, sobre todo, que se hace un poquito estrecho, podrían haber metido las vallas, a su retirarlo, si, en el césped, pero eso no lo retiran, eso ya te lo digo yo, ir a los mundiales, y ves diciendo, y esto, si no les cuesta trabajo, haber metido las vallas, un poquito al otro lado, y ganas ahí, 15, 20 centímetros, de anchura, en cada lado, que son, es una distancia, sobre todo, cuando ruedas en pelotón, que viene francamente bien, para evitar peligros, le ha llamado la atención, a bastante gente, la organización, piensas en Dinamarca, un país nórdico, serio, muy bien organizado, y han ido notando detalles, de eficiencias, en la organización, esto de las vallas, echarlas más para atrás, el primer día, el pasado fin de semana, sábado, domingo, eso se ha caído, si, si, pero a lo mejor, no es de hoy, a lo mejor es de otro día, tienes ahí sangre, y se le ha abierto la herida, claro, se hace ahí la costra, y luego con el pedaleo, vuelve a abrirse, por eso muchas veces, para todos los que tienen una lesión, sobre todo una parte, como es el codo, las rodillas, que la piel sufre sus estiramientos, es bueno antes de la competición, darse un poquito de vaselina, para suavizar un poquito esa costra, no resecarla demasiado, y que bueno, no le pase lo que le ha ocurrido, en este caso, a la inglesa, se me ha acabado, se me ha hecho corta, este mundial, muy corto, yo quería dar otra vuelta, no, tú, que estar fresco, con las piernas cruzadas, hay menos de cuatro kilómetros, para culminar, esa aventura, de las dos corredoras, que ya, cantan, casi de, antes de tiempo, pero se puede decir, con toda seguridad, esas medallas, que se van a repartir, entre ellas, las son esas, se han despertado tarde, aquí al fin y al cabo, es un poquito, estás en casa, y te ves un poquito, a dar la cara, ¿no?, en última instancia, bueno, ellos, por lo menos, ya tienen una medalla, el oro, en la contrarreloj, sub-23, masculina, con burs, ya les ha dado, pues esa alegría, a Dinamarca, estas ya están guardando ahí, un minuto, vamos a guardar, vamos a guardar fuerzas, que aunque, no se lo digan, porque esos pinganillos, ellas ya están acostumbradas, a correr sin pinganillos, porque de hecho, solo lo pueden llevar, los profesionales, en las carreras, sucipro tour, o sea, el resto de categorías, y carreras, se compite sin pinganillo, y en ese aspecto, ya están un poco, un poco, o están totalmente habituadas, no, a correr sin ese apoyo, no, pero bueno, también en las circunstancias, que hay, tampoco hay que ser muy inteligente, para decir, bueno, aquí hay que guardar fuerza, lo que decíamos, habían llegado a los 36 segundos, ahora, están guardando un poquito, atrás, acelerar un poquito más, y el trabajo de las danesas, por detrás, pues ha reducido, a esos 25, a mí me parece que, 25 me parece muy poco, o sea, visualmente, en distancia, yo iría, casi a los 40, pero bueno, eso da igual, yo creo que también, detrás pueden estar, no se pueden dormir nunca, pero sobre todo, están contando una ventaja, más que aceptable, ahí lo ven, enganchado en ese árbol, el cartel indicador, de los tres últimos kilómetros, fuera bidones, fuera lastre, ah, que estabais diciendo, de la organización, pero eso no porque sea Copenhague, porque esto al fin y al cabo, lo supervisa mucho, la Unión Ciclista Internacional, y ya digo, los problemas, siempre han sido así, de los mismos, yo desde que, bueno, los problemas van con la organización, yo creo que sí, no con la sede, es complicado, no poner, 14 kilómetros que tiene el circuito, 14 kilómetros de Bahía, es complicado ponerlas adecuadamente, pero también es verdad, que en puntos delicados, sí que haría falta, ya que hay un supervisor, como en todo, la seguridad vial del ciclista, en cuanto a la organización, ver tramos complicados, pues tratar de suavizar un poquito ese peligro, pero yo creo que, en los mundiales, yo soy muy crítico con la Unión Ciclista Internacional, buscan el negocio, y se despreocupan mucho, de historias, que podría beneficiar al corredor, por ejemplo, el pasado domingo, el día antes de empezar el campeonato, el circuito de contrarreloj, ni estaba señalizado, ni estaba vallado, decía, vamos a recorrer el circuito, les van a acompañar, dos gendarmes, hombre no, nosotros queremos ir en coche, acompañándolas, no, no pueden ustedes, dice, bueno, cogías otra calle, y 100 metros más adelante, ya te incorporabas, como si estuvieras haciendo circulación normal, con ese punto de dificultad y riesgo, es verdad, que es una gran ciudad, y era domingo. Juan, pero en ese aspecto, yo fíjate, a mí me parece bien, o sea, tú ya que pagas una pasta gansa, por organizar estos mundiales, por lo menos se vea tu ciudad, en Copenhague, y me parece bien que lo metan en el centro, con un inconveniente para el corredor, pero al fin y al cabo, tú que pagas, por lo menos se vea un poquito tu ciudad, no como otros mundiales, que te los llevan ahí, en un rincón de ninguna parte, y yo creo que eso es bueno, ya que lo haces, que se vea tu centro histórico, que la ciudad, te guste o no el ciclismo, lo palpite, el momento este de tener un mundial de ciclismo. Pues el desenlace va a ser algo parecido, al del mundial junior en ruta del año pasado, aquí iban a luchar dos, el año pasado lucharon cuatro, porque en ese sprint, se impuso la francesa Pauline Ferrand-Prévot, a Rosela Rato, tercera fue, la estadounidense Corin Rivera, y cuarta la ucraniana Hannah Solovey, después ya llegaron a 16, 20 segundos, y el resto a más de un minuto, o sea que es relativamente habitual, que se reduzcan muchas las distancias, pero ya sabes lo que pasa a veces, con estos planos, que parece que están más cerca. No, es que el problema es rematar, O sea, es decir, si yo gasto aquí para coger, gasto para decir adiós a mis opciones, ¿eh? Aquí es un poquito la sangre fría, ¿eh? Hay siempre, las italianas tienen ese puntito, ¿no? De inspiración, de cultura, de este deporte, que hacen siempre manejarse con más sangre fría, ¿eh? Llegados a este punto, me gustaría que hubiera un sprint. Han ido racaneando las dos de delante, pues nada, a ver si todavía se duermen un poquito más de la cuenta, y le seguimos a la Gutiérrez, también que quiere progresar, quiere poner su granito de arena a la española, para acercar a las dos escapadas. Australia saca ahora un poquito ahí la cabeza, pero han estado bastante escondidas, estas ya son cámaras fijas de meta. Ahí, también atrás, ahí ese momento de cargar las pilas para el sprint, y es un poquito ese margen, ¿no? Que tienen las... Qué bonito sería oír ahora ese bajar de coronas, lo que pasa que estas tienen menos coronas. Tienen menos, 14 la... Bueno, bueno, pues van a... Las van a echar mano, la sangre fría de la italiana. La italiana va a arrancar. Sí. La tarde, ¿están ahí? ¿están ahí? Sí, va a lanzar para el sprint, Bueno, mira la mesa, cómo está progresando. Vamos a ver, ahí hay una corredora española por la parte derecha de la imagen, pero que no está progresando todo lo que había de esperar. Bueno, ahí está, en tercera plaza la corredora española. Vamos a ver si todavía puede llegar una medalla para la delegación española. Qué larga, qué dura se hace esta llegada. Vamos a ver que la... Aquí va a ser toda la meta. Pero está aguantando, está aguantando. Está aguantando. ¡Oh! ¡Qué emoción! Y el metro, 150 metros. Y las otras están ahí, ha reventado ya, ¿eh? Pero está aguantando, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué gusto, vamos! Vamos... ¡No! ¡Victoria para la corredora británica! A final séptima, creo. La pirata para Bélgica. ¡Oh! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Qué poquito ha faltado para que llegara esa primera medalla para la delegación española en estos campeonatos del mundo. El triunfo para Gran Bretaña en una carrera muy rara en su desenlace porque tenían una clara ventaja estas dos corredoras. La italiana Rato, la alemana Kroeger, han ido racaneando, han ido. Gestionando demasiado esa ventaja que tenían y al final triunfo para Gran Bretaña para esta corredora absolutamente, absolutamente emocionada en buena lógica. Como diciendo... He ganado yo. Muy mucho protocolo. Por la cara no la conocemos, ¿no? Ha aguantado bien el sprint. Esto se veía, ¿eh? A 150 metros, ¿cómo se veía ahí el sprint ahí ya que no podían más, pero 150 metros que seguía picando para arriba. Lucy Garner. Lucy Garner. La campeona del mundo, la que ha cogido el relevo de la francesa Prevot. La corredora española que ha acabado séptima y esa es la repetición de ese sprint. ¿Cómo viene de atrás? Que va a ser agónico, ¿eh? La línea de meta va a ser la misma todos los días. Fíjate, ahí casi se engancha, pero con qué fuerza llegó, ¿eh? Ha tenido que levantar, ha tenido que volver a arrancar y vaya potencia con la que ha salido. Tiempo de mirar para atrás y eso pica para arriba, ¿eh? Los últimos 50 metros son devastadores para la española. Bueno, eso nos anima al desenlace del próximo domingo. Ahora entendemos que ese final le gustará a Oscar Freire. Si hay velocidad, esa rampita que no pasa de rampita cuando vas fresco se convierte en una tortura cuando se lleven tantos kilómetros. Y recordemos que estas chicas, las junior, solo cumplían 70 kilómetros. Clara ventaja para la británica Lucy Garner. Y la corredora española que ha estado ahí peleando por la medalla y al final se ha quedado por poco fuera del podio, pero va a ser la mejor clasificación de una corredora española en categoría junior en muchos años. Bueno, en el año 2005, en el año 2000, 2000, donde he visto en el año 2008 Irene San Sebastián fue quinta. Fue quinta. Terminando aquí un poquito que Lucy Garner ya ha sido reconocida en su país como un gran talento del ciclismo y después de lo logrado en el día de hoy ya lo va a poder confirmar. Eso lo consiguió ya cuando tenía solo 14 años. Sheila Gutiérrez es la que ha estado ahí peleando. Al final, sexta, Lucy Garner, Jesse Druids, el bronce para Dinamarca con Cristina Sigard, la francesa Manon Suiris, la austríaca Cristina Percol, sexta, Sheila Gutiérrez, séptima, Lisa Kulmer, octava, Beatrice Barteloni. Bueno, pues al final los nombres de las favoritas que han quedado bastante, bastante retrasados, ¿eh? Qué lástima, qué cerquita ha estado Sheila Gutiérrez, ¿eh? A mí es que lo de la italiana y lo de la alemana, yo creo que, no sé, yo creo que hubiesen llegado a nada que hubiesen colaborado, ¿eh? Pero al final, instrucciones ahí, dudo mucho que tuviesen instrucciones, ahí yo creo que cada una nos ha fiado de la otra por ese sprint que hemos visto agónico, ¿no? En esa pendiente ascendente y han querido guardar, guardar para ese rush final y al final han enterrado cualquier opción que tuviesen de victoria. Y los daneses que también tienen que estar al final contentos porque son las que han asumido esa responsabilidad de la persecución cuando ya lo tenían prácticamente todo perdido, jugaban en casa, han decidido tomar esa responsabilidad y les ha salido bien porque se han hecho con una medalla la medalla de bronce. Estas son imágenes repetidas de los momentos importantes de esta carrera. El ataque de la italiana Rato, la salida en persecución de la alemana Kroeger, han hecho esa pareja que ha llegado a tener 36 segundos de ventaja pero han ido racaneando esfuerzo, yo creo que si es por culpar un poquito más diría que la italiana que solo daba la cara en los pocos tramos en los que la carretera picaba un poquito hacia arriba y ese es el instante en el que son neutralizadas, ahí arrancan ya las dos, Kroeger y Rato pero ya no tenían opciones. Y por ese como ya dando unos chepazos finales de decir me han sobrado estos últimos 50 metros, también ahí cerquita otra española. Seilac subcampeona de España en ruta este año en ese circuito de Béjar y el triunfo clarísimo con ese rush final de la británica Lucy Garner. Sheilac estaba en segunda posición pero como decimos esos últimos metros son agónicos. 150 y el arreón de la británica absolutamente incontestable. porque además se ve ya en esta última imagen no, pero en la anterior se veía cómo venía de atrás progresando hacer una paradinha o una situación de coger ese último respiro para lanzarse los últimos metros con problemas incluso ahí de engancharse a rueda pero ha sido ese momento de esquivarlo cuando ha decidido que ya lo probaba y bueno ha ganado con una autoridad realmente impresionante. Bueno pues divertida de nuevo esta categoría junior femenina por el descontrol por porque se funciona más a título individual generalmente quizá la selección que ha dado hay más sensación de equipo pues hayan sido las dos que al final no se han llevado nada que son Italia y Alemania cosa que también bueno también está bien está bien ese es el momento en el que arrancaban las 74 las 74 participantes en esta carrera junior 70 kilómetros 5 vueltas a este circuito de 14 kilómetros que como decimos siempre Pedro sí un circuito fácil pero si la velocidad es mucha castiga y va a castigar mucho y sobre todo en los élites masculinos por los nervios de intentar estar bien colocado en esas zonas donde hay bastante estrechez bueno pues encantada que es incapaz de decir cómo se siente y que dudaba de que pudieran echarle mano a las que iban por delante que sabía cómo era el final y habla habla de Ali si que ha mirado para atrás y que ha visto esa pequeña diferencia cuando ha visto que había abierto ese pequeño hueco no ha hecho otra cosa más que mirar para adelante y mantener esa ventaja son de esas declaraciones que habla más con la expresión que con lo que dice no y me estaba recordando a Cavendish últimamente nos cuentan la llegada no Cavendish te cuenta la etapa temperatura buena en la salida después nada bien sí sí le haces una pregunta a Cavendish y él solo ya te tapa todos los podios si no fuera porque ha ganado y tiene que ir lo de Cavendish es increíble mucho diseño en el ciclismo femenino aparte del look de cada una las uñas los peinados y bueno España que ha que ha jugado bien no ha rematado pero ha jugado bien yo creo que a nivel que están es verdad que a lo mejor en un circuito que no es tan exigente realmente las opciones crecen crecen para las españolas como para otras muchas corredoras y bueno en ese caso Seila nos ha hecho comernos las uñas en esos últimos metros porque veíamos cómo iba a caer una medalla y al final no ha podido ser pero nos ha hecho soñar y yo creo que bueno es la ventaja de que a circuitos cambiantes pues hace que corredoras que a lo mejor en otra circunstancia más un circuito mucho más exigente a lo mejor no estarían ahí pero bueno nos hacen soñar con una medalla como lo han hecho hoy las chicas Irene Usabiaga en esa decimotercera plaza siguen enseñándonos esa clasificación no tiene ninguna importancia pero es curioso que no hayan picado un segundo entre la británica y la segunda no importa para nada pero ahí ha habido ese pequeño hueco las otras dos españolas yo creo que una no iba yo creo que iba solo iban tres iban aparecido vamos a ver si tenemos ocasión de verlo si tienen ya la información ahí está lourdes 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 y elena las cuatro muy bien las cuatro en el grupo cabecero muy bien muy bien curiosamente en este campeonato del mundo en la categoría junior en la modalidad de contrarreloj no estaba la campeona de españa y en la modalidad de ruta no estaba la campeona de españa y alguien dirá ¿por qué? pues porque las listas se dan antes del campeonato de españa o así coincidió este año y en ese sentido en ambas categorías se podría decir que saltó un poquito la sorpresa y no estaban en esa primera prelista si la verdad que es una una lástima ¿no? porque sobre todo en este caso Eider Merino ¿no? que es una corredora más potente a lo mejor no es un circuito bueno para él pero yo creo que a estas categorías aunque no seas sprinter la facultad física de uno se muestra ¿no? siempre y sobre todo tienes más resistencia en la parte final pero bueno como tú dices Juan Carlos el hecho hay que entenderlo sobre todo que eso que tiene que dar la preselección antes y de ahí ya no puedes incluir nombres no puedes quitar y hacer decir los definitivos estos son los últimos los cuatro definitivos pero no puede incorporar nombres nuevos y de ahí pues esas circunstancias por las cuales las campeonas de España de esta categoría no han podido bueno lucir su título también en este mundial es lo que decimos Eider Merino campeona de España en ese circuito de 56 kilómetros en Béjar en Béjar y la campeona contrarreloj Lourdes Ollarbide que no estuvo entre las dos que disputaron la contrarreloj por parte española ya están ahí las tres corredoras preparadas en el centro la vencedora la británica que ha tenido ahí una fuerza final Lucy Garner absolutamente increíble para imponerse por delante de la belga Jesse Druids en ese sentido han ganado las que han jugado al contraataque Bélgica siempre ha estado ahí a contrapié pero mira se ha llevado se ha llevado la plata y Dinamarca que ha decidido dar la cara cuando nadie lo hacía en la última vuelta pues también le ha salido bien ese movimiento y nombres a tener en cuenta para los próximos años aunque Lucy Garner es de primer año el año que viene todavía va a estar en esta categoría también Jesse Druids bueno echando abajo esa teoría de que aquí son más fuertes las de segundo año verdesmestrascaber en el año 2011 como se rompiera un poco el sonido una zona muy fina esas fanfarrias me estaba pensando me estaba acordando ahora de Nicole Cook también que como junior había ganado ganó dos años seguidos en junior femenino y luego bueno pasó a lo que se dice a la élite ya femenino le costó trabajo porque lógicamente aquí no hay una categoría amateur ya pasan de juveniles a élite y claro ahí hay que correr con ciclistas que tienen diez años más que tú mucho más hechas y cuesta trabajo pero Nicole Cook paisana de esta corredora que también consiguió el Nova más en esta categoría y luego sigue siendo una de las grandes protagonistas del ciclismo femenino internacional Nicole Cook que fue campeona del mundo junior en el 2000 empleó en Francia y en 2001 en Lisboa donde Freire consiguió el segundo de los tres títulos que tiene el otro lo consiguió en 2004 en Verona vamos a ver si Oscar Freire el próximo domingo nos da ese alegrón de conseguir el cuarto campeonato del mundo algo que no ha hecho nadie segunda medalla para Dinamarca después del oro en la categoría sub-23 Jesse Druitz nacida el 22 de enero del 94 en ese sentido las jovencitas de la categoría las de primer año las del año 94 han sido las más fuertes en una carrera con un desenlace inesperado pero divertido como pasa casi siempre en todas estas categorías y esperemos que pase lo mismo también en la categoría sub-23 masculina en ruta que podrán seguir también poco después de las 3 de la tarde aquí en directo en Teledeporte que sea divertida y que tenga un buen papel de los corredores españoles a punto de imponerle ese mallot arcoiris a la campeona del mundo junior a Lucy Garner un mallot que a mí siempre me ha parecido precioso efectivamente es de lo más bonito que hay en el ciclo la verdad es que quien lo diseñó lo ideó muy ocurrente muy bonito y sobre todo jugando esos colores del arcoiris con el blanco que hace que sea un mallot siempre muy vistoso muy fácil de identificar bueno pues con la alegría de Lucy Garner la campeona del mundo junior en ruta les decimos hasta luego porque el mundial de ciclismo aquí en Teledeporte no hace más que un punto y seguido poco después de las 3 de la tarde regresamos para vivir ese mundial sub-23 en categoría masculina hasta ahora hasta luego